Piensas en mi porque te hago tocar el cielo Solamente con besarte, solamente con cobrarte Y piensas en mi porque aunque lo tengo sin trabajo Eh, vente mano, vente mano Aunque eso sea un pecador Piensas en mi cuando te toca por las noches Conse porque no lo has dicho No estás aquí ni jamás Piensas en mi para mañana Respiras a su lado No imaginas como duele estar tan cerca Cuando te besas En tu sonrisa se te nota la tristeza No Vikas en mi para mañana Tu sonrisa se te nota la tristeza Y 것ảng que único que duro Sonrisa se te nota la tristeza No Brasil No I want Tara' Y Tara yr ¡Gracias! 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 ¿No hay mochilas, güey? ¿Qué vendes, güey? ¿Puedo por esto, pero...? Mequila Saludos Tienes que bailar Tienes que bailar como mexicano ¿Como mexicano? ¿No? No, no ¿No? No, no. Toco. ¿No? ¡Mexicano! ¡Mexe! ¡Buey! ¡Gracias, abrújse! ¡Buey! ¡No se puse. ¿Mexicanos? ¿Mexe? ¡Mexicano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Son de Polonia, son de Polonia. ¡Puedes! 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 ¡Puedes grabar! ¡Llorar y suspirar!